A una nueva edición de La Huella del Crimen, después de este puente que esperamos hayan disfrutado enormemente, tengan las pilas cargadas porque tal y como están las noticias, el país, la sociedad, la política, la economía y los sucesos, necesitamos toda la energía del mundo y todas las pilas del mundo. Vamos a arrancar hoy con una noticia, con un suceso ya muy conocido por todos ustedes. Le hemos contado en diferentes ocasiones la noticia de este jubilado librero, recuerdan, disparó contra un ladrón, contra un delincuente, contra un individuo que naturalmente no tendría que haber asaltado su casa. Ahora, hablamos de este caso porque un jurado popular, que yo les comentaba que en su casa haciendo labores estaría muchísimo mejor que duda cabe el jurado popular, los que tienen que juzgar son las personas y los profesionales que están preparados para ello, no una panda, alguno, quién sabe, algún indigente intelectual, que se le suben los humos. Bueno, discusiones al margen sobre el jurado popular, con el que sobra decir naturalmente que no solamente no estoy de acuerdo sino que me parece vergonzante y vergonzoso, es el que ha enviado o pretende enviar a este pobre hombre a la cárcel que estaba tranquilamente en su casa, pero un delincuente decidió apropiarse de lo ajeno. Bueno, pues para no hacer el cuento largo, sepan ustedes que este pobre hombre tiene que hacer una colecta, ahora, para pagarse a la familia del asaltante, del delincuente, del ladrón. Sí, y como no tiene dinero, pues resulta que tiene que hacer una colecta. Bienvenidos, esto es España. El anciano tiene que indemnizar con 134.000 euros a la familia del ladrón. Impresionante. Detenidos, 100 estafadores por el delito de el hijo en apuros. Después, eso sí, de apropiarse de, déjenme que se lo diga, un millón de euros. Impresionante. Hemos hablado de esta estafa en diferentes ocasiones en este programa. Lo hemos hecho de manera aislada, pero hoy vamos a ofrecerle todo lujo de detalles, porque recuerde, esto le puede pasar a usted, ¿eh? Y un menor de 17 años mata a cuchilladas a su madre. Ha sucedido en Badajoz. Terrible, ¿verdad? Este menor ha matado a su madre, que tenía 59 años. Lo ha hecho a cuchilladas. Lo ha hecho con un arma blanca durante una discusión en la vivienda familiar ubicada en la barricada, en la barriada, perdón, María Auxiliadora de Badajoz. Y vecinos del detenido por matar a su madre en Badajoz dicen estar todos absolutamente impactados. Es una pequeña localidad y, la verdad, están francamente asustados. Les hablamos del regreso de El Pastilla a la cárcel, en aislamiento, con 45 presos, al parecer incompatibles. El sicario, conocido como El Pastilla, está siendo vigilado de forma estrecha por los funcionarios de la prisión madrileña de Soto del Real. Y matan a tiros tremendo. A plena luz del día, en Barcelona, un hombre. Esa ciudad cosmopolita, convertida lamentablemente en un estercolero. Y esa ciudad mediterránea de la luz vanguardista, convertida en una ciudad sin ley. Este solamente es un dato más. Los hechos se han producido en la Rambla de Prim, ubicado en el barrio del Besós, en el Maresma, a escasos metros de la estación de metro del Maresma Forum. Y detenidos dos hombres acusados por matar de manera violenta a una mujer en Valencia. Es una noticia que le contamos la semana pasada. Recordamos que la víctima era profesora y tenía 66 años. Hoy la información gira en torno a quiénes han sido los detenidos. Y uno de los detenidos por el triple crimen de Chilo Eches, en Guadalajara, recuerdan tremendo. La verdad es que el caso da para una serie. Bueno, pues el primer detenido, sin comillas, dice, al final, los mató por cuatro mierdas. David M.A. se despertó el día después del triple crimen con la noticia del suceso en boca de sus tíos. Imagínense la situación, por favor. Estaba aún tumbado en la cama cuando sus familiares leían los detalles que se iban conociendo de los asesinatos. Él no salía de su asombro. Al final se los ha cargado para robarles cuatro mierdas, llegó a gritar, visiblemente molesto. Horas después, cosas de la vida, este joven fue el primer detenido. Y les hablamos de la doble vida del camarero de Parla. Al parecer, estaba en busca y captura, ni más ni menos que por asesinato doloso, homicidio doloso, perdón, y por narcotráfico. Y el tío estaba trabajando en una cafetería de Parla. Brutal, ¿eh? Un registro en un bar de Parla propició la detención de uno de sus camareros. La reflexión es que parece que esto fue accidental, ¿no? Porque si no, el tío seguiría trabajando a pesar de una orden de búsqueda por un homicidio doloso y también por narcotráfico. Estoy yo muy tranquila de la seguridad que tengo en España, si mis impuestos sirven para esto. El ovni de Manises. Terminamos el programa haciendo una regresión en el tiempo, ni más ni menos que a 1979. Para hablarles de un misterio aún sin respuestas. Sucedió la noche del 11 al 12 de noviembre de 1979. Un avión de la compañía TAE aterrizó en Valencia perseguido por luces rojas. Bien, hasta aquí puedo leer. Bienvenidos a todos. Esto es la huella del crimen. Y arrancamos contándoles e informándoles sobre los expertos que nos acompañan. El trío de los lunes, tres caballeros de armas tomar. ¿Cómo estás Manuel Bernaldez? Buenas noches. Bienvenido. Él, como ya saben, y si no yo estoy aquí para recordárselo a todos ustedes, es abogado. Otro abogado, Pepe Bonet. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y solamente recordar que después del puente sigue estando el puente. ¿Cómo? Después del puente que hemos pasado sigue estando el señor Puente. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ese es otro suceso. La verdad es que no podemos dedicar tiempo a la política. Muy bien. Nos dejamos a puente para hablar del hombre. Me parece bien, desde luego. Pero cómo es posible, ya sé que no es materia de este programa, pero cómo es posible que un macarra de esas características, un barrio bajero, esto es lo que se decía cuando yo era adolescente, no sé ahora, barrio bajero, o sea, gentucilla, ¿no? Pero cómo es posible que sea ministro, me da igual que sea de transportes, pero cómo es posible un camorrista que estamos pagando a un chulo piscinas en la Moncloa, a un macarra en transportes y a unas pollinas alrededor que dan vergüenza. Hoy se queda tirado la cercanía de Madrid en Atocha. Bueno. Ha llegado un hora y pico y andando por las vías, ¿eh? Andando por las vías, ojo, ojo, y además un tren, iban por las vías porque no tenía aire. Sí, sí. Es decir, que efectivamente, ahora bien pensado, me lo podría haber hecho venir bien y haberlo incluido hoy en la huella del crimen. Tremendo. Y nuestro superpolicía. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel Sánchez? Muy bien, muy bien. El hombre que ha decidido últimamente llevarme la contraria todos los días. No, a veces. Y a pesar. En alguna ocasión. Y a pesar de ello, le quiero. Esto tiene nombre de bolero, ¿eh? Muy bien. Le ponen música. Mira qué descastado, eh, tío. Bueno, arrancamos, señoras y señores, con esta noticia que a mí me da muchísima rabia. Como pueden comprobar, se trata de este jubilado de Pepe Lomas, el anciano librero de Ciudad Real, condenado por matar a tiros al ladrón que entró a robar en su casa. Pues va a abrir una colecta popular. Lo que oyen, sí, sí. Es la familia, creo, es la que la obra y no quiere, ¿eh? Parece ser que no quiere la colecta. A él no quiere. Pero la familia es la que está impulsando el tema. Pues voy a dar cuatro datos. Él está dispuesto a que le subasten incluso la casa y todo. Pobre santo mío. Vamos a dar cuatro datos. Gracias, Manuel, por este comentario que en la noticia desde luego no está. Bueno, pues es para pagar la indemnización a la familia de la víctima. Qué bien le sale, ¿no? Tener un familiar ladrón con una pensión que no llega a 900 euros mensuales Lomas, que es para mí la víctima, claro, naturalmente. A pesar que los del jurado popular, que bien están haciendo sus labores en casa o aprendiendo cocina, que también les vendría bien después de sentenciarle a cárcel, ¿no? Lomas está sentenciado a pagar 134.000 euros a los padres y hermanos de Nelson David Ramírez, el delincuente, el ladrón. Por este motivo, el entorno del jubilado manchego abrirá un crowdfunding o colecta popular para evitar que Lomas se vea obligado a vender su casa y quedarse en la calle. Efectivamente, Manuel tenía razón. Es decir, esto es España. Un ladrón entra en tu casa, piensas que te va a matar, le matas tú a él, has tenido una vida pagando impuestos, librero, creo que ingeniero, tienes una casita. Y por un ladrón, que además no es de este país, te dejan en la calle y te meten en la cárcel. Impresionante. Qué asco de país. Hay que indemnizar a los hermanos. En España los legitimarios son los descendientes o los padres. Pero nunca los colaterales. Porque hay que indemnizar aquí a los hermanos del agresor. Para mí eso es una sorpresa increíble que haya que indemnizar, porque el derecho tiene que ser el derecho español. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Le puede pasar a usted, ¿eh? No se vaya a creer que esto le pasa a otra persona. No. Estas cosas nos pueden pasar a cualquiera. Y me pregunto que hasta cuándo vamos a seguir tolerando esta situación. Sí, es una pesadilla. ¿Hasta cuándo, señores? Es una pesadilla. Sergio Cebolla, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues adelante, querido mío. Con toda la indignación del mundo hemos apuntado esta noticia sobre tu análisis. Seguiremos comentando aquí en la mesa. Pero ya nuestros abogados decían que parece ser que no... ¿Cómo que hay que indemnizar a los hermanos de un delincuente? Sí, lo curioso es que este señor se resiste a hacer crowdfunding, que su entorno ha puesto en marcha, y por orgullo. Y claro, 80.000 euros paga la aseguradora de la escopeta. Y el resto dice su entorno que se puede ver caso de que tenga que vender su casa para... Yo tengo ciento, perdóname, más que nada para no liar a la audiencia, ¿eh? Según los datos que yo tengo, si tengo que rectificar, rectifico. Al parecer, Lomas está sentenciado, supongo que por la panda esta del jurado popular, a pagar 134.000 euros a los padres y a los hermanos del delincuente, Nelson David Ramírez. Eso es. Y la aseguradora de la escopeta que él tiene le paga 80.000, el resto se tiene que buscar la vida. Ah, de acuerdo. O sea, el seguro de la escopeta, por un momento, mi indignación es tan grande. O sea, tengo un enfado tan mayúsculo que Sergio pensé que había que pagarle a la aseguradora de la escopeta. Claro, y lo más curioso, María José, es que él se puede ver la situación de tener que vender su casa por proteger su vida, la de su mujer y su propia casa, ¿sabes? Entonces, un librero que lleva toda su vida pagando impuestos con una pensioncita de apenas 900 euros y nos encontramos con este tipo de incongruencias. El hondureño Nelson David Ramírez, porque de Tomelloso el delincuente no era. No mantenía ningún tipo de vínculo con la familia. Esto lo digo, pues mira, por entrar en el anecdotario. La habrá venido bien, ¿no? Eso es para más INRI, sí. Con ningún tipo de vínculo y sin ningún tipo de contacto, pues nos encontramos con esta situación. Viene a España, delinque, termina casi con la vida de un pobre hombre que ha pagado impuestos toda su vida en España y luego se lleva en una pasta tremendo, ¿no? Hondureño. Pero esto es lo que tenemos que tomar conciencia de lo que ocurre, de cómo estamos en nuestros propios domicilios desprotegidos, que no existe verdadera inviolabilidad del domicilio. No, no. Lo que no existe es la posibilidad de proteger nuestra vida. Lo de proteger nuestra casa es lo de menos. Claro, claro. Por eso me refiero, María José, que estamos en una situación de desprotección más absoluta por las propias leyes que hacen que los jueces tengan que aplicarlas. El tribunal ha condenado, vamos a recordar, querido Sergio Cebolla, los del jurado popular a seis años y tres meses de cárcel, además de indemnizar a los padres del fallecido y a los hermanos. Y por aquí, pues, dos abogados, insisto, decían, a mí ya me parece mal que tenga que pagar una indemnización a los padres. Tremendo. Que lo hubieran educado mejor. Que lo hubieran educado en ser una persona decente y no un delincuente y un ladrón. Pero ya que tenga que pagar sus impuestos y que se vea en esta situación porque verdaderamente la ley no está pensada para proteger al ciudadano y para defender al ciudadano, sino todo lo contrario. Y eso es lo que tiene la audiencia, tiene que tomar conciencia de que verdaderamente hay que protegernos, tienen que protegernos los poderes públicos y no será esa situación. Si se va a tomar conciencia ni ningún gobierno nos va a proteger. Claro, somos los ciudadanos los que tenemos que tomar esa conciencia. Ojalá. Para eso hay que mover el trasero. No hay que seguir sentados en las casas esperando a que las veamos venir. Porque esto le puede pasar a cualquiera. En fin, Sergio Cebolla, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a todos. Qué tremendo. La verdad es que reconozco que me siento muy triste por esta situación. ¿Recuerdan al gran autor que le dolía a España? A mí España me avergüenza. Esta España me avergüenza. Todavía no es firme la sentencia, porque se presentará el recurso correspondiente y veremos qué ocurre. Pero de todas maneras también es importante señalar primero que no se ha tenido en cuenta la defensa propia. O en la medida que debería haberse tenido en cuenta después. Incompleta, quizás, ¿no? Efectivamente. Yo tengo dudas de que el seguro de la escopeta pague esa cantidad. Porque si hubiera sido un accidente, bien. Un accidente de caza, efectivamente, como dice mi compañero. Pero en un caso como este, me extraña. Pero bueno. Y además cuando es un delito. Lo han condenado por un delito. Efectivamente. Efectivamente. Y después, lo que sí que es conveniente recalcar es qué vergüenza. Qué vergüenza que una persona que ha pagado toda su vida impuestos y le quede una pensión de 900 euros. Acuérdense que hay mucha gente que no llega ni a eso. Y todavía hay una persona en el gobierno, en este mal gobierno que tenemos, que presume de que ha subido el sueldo mínimo interprofesional. Súbalo usted, pero hágalo extensivo a las pensiones. Yo me conformo con que el gobierno cumpla con la obligación de dar seguridad a los ciudadanos que pagamos impuestos. Yo me conformo con que el gobierno de España deje de proteger a los delincuentes, a los inmigrantes ilegales, a los asesinos, a los violadores y a los estafadores. Y proteja a quienes paguen impuestos. No vaya a ser que nos cansemos. Bueno, yo voy a poner aquí la nota discordante. Este hombre le condenan por un homicidio con dolo eventual. ¿De acuerdo? Porque él pudo actuar de otra forma y actuó de una manera que no debía. Porque no estaba dentro de la vivienda. Estaba en su finca. Estaba en la finca. ¿Sabe lo que significa ver a un tío en tu casa de campo? ¿Me dejas que continúe? Sí, sí, claro. Pero que conste que entró en la finca. Bueno, que entró en la finca, efectivamente. El hombre tenía la casa blindada. El hombre sale con una escopeta y dispara a un bulto que dice que ve. Después va a casa, recarga la escopeta y vuelve a disparar. No me extraño. Bueno, pero que si tú analizas los hechos tal y como vienen recogidos, su vida no corrió peligro. Y luego, precisamente, la mala... Pero lo que pasa posteriori. Bueno, efectivamente. Pero bueno, continúo o no continúo. Claro que continúas. La motosierra la llevaba, pero era lo que iba a robar. Vamos a ver, que no voy a defender. Yo estoy diciendo que a mí la sentencia me parece que está ajustada a derecho porque no corría peligro la vida de él. Porque él mismo dice... Estamos analizando el dinero, ¿eh? No, no, espérate. Luego entró en eso. No, no, es que creo que estamos analizando. En ningún momento corrió peligro su vida porque se pudo encerrar y llamar a la policía, como así dicen. No, no, es que lo dicen, lo dicen. Pero que no sabemos si lo llega a pillar. Bueno, pero para eso tienen en cuenta que es un dolo eventual, ¿no? Que él pudo actuar de una manera y no lo hizo. Hizo la siguiente y pudo llamar a la policía y no llamó a la policía. O sea, dicho esto, dicho lo cual, sí que voy a entrar ahora en el tema de la indemnización a los hermanos. Eso sí que me parece una barbaridad, ¿no? Es que yo creo, Miguel, que han aplicado... Es un tema sucesorio. Yo creo que han aplicado... Estoy especulando, ¿eh? La ley del muerto, o sea, la ley de Honduras, ¿eh? Y es posible que la ley hondureña, los hermanos, entren con los padres... ¿Qué nos importa la ley de Honduras? Nosotros fijamos una cantidad... ¿Pero que esto qué es? No, 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 en eso sí que estoy totalmente... Nosotros fijamos una cantidad y luego que se lo repartan. En los hechos... Es lo que hace el juez, ¿eh? Pero en eso sí que estoy completamente de acuerdo porque... Pero no ocurre en este caso, ocurre en la mayoría de los casos... No, no, con derechos españoles serían solo los padres, ¿eh? Pero bueno, yo a lo que me refiero ya no es... Pero es la manera de reparto de la manera legal. Sino que los familiares, una vez ocurre esto, aprovechan las circunstancias y lo que quieren es dinero. Hombre, claro... Ya, pero el juez español ha fijado una cantidad. Y entonces, de acuerdo con la ley hondureña, se lo tienen que repartir entre los herederos. Y entre los herederos se lo reparten en esos porcentajes. En total salen 184. Que no se hablaban con él. Claro, que dice Miguel. No lo hablaban con él. Y ahora vienen aquí a decir ahí, a ponerse... Hombre, pero aunque no se hablaban, tienen un daño económico y por eso el juez fija la energización. Lo que pasa es que es todo capquiano. Pero que es igual que cuando muere un pariente, aunque sea lejano, iban a llorar allí los sobrinos. Y no habían estado... Pero que es una pesadilla para el pobre librero. En fin, terrible, señores. Vamos a cambiar de asunto porque reconozco que... Que te enciendes. Pero los hechos son los hechos y hay que analizarlos como ocurrieron. Y los hechos como ocurrieron es que si el hondureño Nelson David Ramírez, un delincuente, se queda en su casa y no entra en la finca de una persona que teme por su vida, no hubiera pasado nada. Esto es así. Claro, efectivamente. Esto es así. Si él no va a la finca no le pasa nada. Claro. Y si el librero se queda en casa tampoco, pero eso es una serie de circunstancias para que ocurra. No, el librero está en su casa. Para que ocurra. El librero está en su casa. Estaba legitimado. Y estaba legitimado. Claramente, efectivamente. Está legitimado para estar allí. Pero en ese momento la legítima defensa es hacia la vida, no hacia la propiedad. Él estaba fuera de la vivienda. El de la vida está medio ennubioso. Sí, hombre, sí. Porque si tú te encuentras con un tío... A ver, quien tenga una casa en el campo y tenga una finca y de pronto está solo y ve que entra un delincuente. Y te va a ser un doreño cuando... Perdóname, pero ¿qué quieres pensar? Pues que te van a matar, que van a violar a tu mujer. Y te va a cortar Rosalo. Claro, naturalmente. Ahora es fácil decir que llama a la policía. ¿Queréis que la semana que viene yo traiga la grabación de otro pobre desgraciado? De otro pobre hombre que llamó a la policía, a la Guardia Civil. Y hay para darles la conversación que mantuvieron mientras que el hombre gritaba me van a matar, me van a matar. Mi avergüenza, España. Yo creo que soy el más crítico con la policía y con la Guardia Civil a veces. Y yo también te digo que hay casos donde se puede cometer un asesinato en tu propio domicilio. Venga, vamos. En este caso lo único importante y lo único positivo es que el muerto no ha sido el dueño, el libre. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Efectivamente. Hay que esperar que estemos. Efectivamente. Bueno, vamos. Yo confío, yo confío. No, vamos, señores. Vamos a hacer un alto en el camino. Bueno, el primero, caray, todo este primer tramo con este asunto. La verdad es que el librero Pepe Lomas merece estos veintitantos minutos de televisión. Pobre hombre, pobre santo. Qué desgracia ha tenido señor Lomas nacer en España. Qué desgracia ha tenido mantener con sus impuestos este país. Colacel Antiox para todas aquellas personas que quieran mantenerse arriba, guapos, jóvenes y sanos. Porque ya lo saben, la juventud, la belleza, fundamentalmente que es salud. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Y antes de irnos, mientras que les contaba y les hablaba de este producto excelente, iba recordando pues yo que pienso dos cosas a la vez, que naturalmente cuando me he referido al señor hondureño, al extranjero, no es una cuestión porque sea extranjero, es una cuestión porque era un delincuente, porque era un ladrón, porque era un delincuente y porque los quiero fuera de mi país. Lo digo porque ahora estos del gobierno se han inventado un control para los influencers. Nosotros todavía no tenemos un millón de seguidores, pero denos tres días y medio que ahí vamos a estar. Y esto se tomaría como delito de odio. En primer lugar, yo odio a quien me dé la gana, para empezar. Entonces nadie me puede prohibir que odie. Yo odio cuando quiero, como quiero y donde quiero. Pero en este caso y en otros muchos, no es odio a un extranjero. De hecho, amo a muchos extranjeros, extranjeras, que hacen una labor encomiable en este país. Así que no es delito de odio. Pero los delincuentes, los inmigrantes ilegales, los asesinos, los violadores y los ladrones, los quiero fuera de mi país. Me como a los de aquí, porque no me queda más remedio. Los demás, fuera. No es delito de odio. Y si lo es, en fin, no les voy a decir por dónde me lo paso porque resulta más que evidente. Quédense con nosotros. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. El más exclusivo de la Costa del Sol. El más exclusivo de la Costa del Sol. Y tremenda noticia con la que desayunábamos estos días. Un menor con solo 17 años ha asesinado a su madre. Ha sido en Badajoz. Vamos a escucharlo. La Policía Nacional ha detenido al menor de 17 años de edad este jueves en Badajoz. Como presunto autor de la muerte de su madre tras una discusión. En concreto, sobre las 14.35 horas, la policía ha recibido una llamada en la que un joven manifestaba que había discutido con su madre de 60 años de edad y le había agredido con un arma blanca. Los hechos han tenido lugar en una vivienda de la calle América, hasta donde se han desplazado varias dotaciones policiales y los servicios sanitarios, que han certificado su muerte. Los vecinos todavía consternados. Pues el barrio, fíjate cómo lo ves, el barrio está, pues nos hemos quedado todo el mundo tocado. Esto nadie se lo esperaba. Estamos impactados porque nunca los hemos oído discutir y nunca, no sé, no sé qué ha podido ocurrir. A mí me ha impactado muchísimo. Muchísimo. Después se ha procedido a la detención del supuesto autor, un menor de 17 años de edad, mientras que la investigación, para aclarar lo ocurrido, continúa abierta. Apuñaladas. Carlos García Barret, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vale escucharte. Hola, Carlos. Lo mismo. Lo mismo te digo. Bienvenido a este tu programa. Bueno, conocemos los titulares, pero quizá podamos profundizar un poco más. Qué barbaridad. Además, apuñaladas y un gran número de apuñaladas. La mujer tenía 59 años. Sí, a ver, para mí es una vergüenza. Esto que está pasando es una vergüenza. Más que nada porque estamos hablando de una mujer que, si no, vamos, que es profesora, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que ella misma está encargada de llevar la educación de los niños. Evidentemente, ella, con mucho gusto, coge la tutela de un chaval y, en este caso, pues, le da una educación, le da una oportunidad. Es decir, discúlpame, Carlos, no era la madre biológica del chaval. Claro, era adoptado, ¿no? Entonces, bueno, el problema que tenemos aquí actualmente es, bueno, bajo mi opinión, yo entiendo que una persona que es profesora, que, evidentemente, se encarga de darle una vida a un chaval, de darle una educación, de que ella misma está acostumbrada a llevar el trato, por ejemplo, de bullying en una sala, en un colegio, donde, evidentemente, pues, tendrán todo tipo de chavales que cada uno tiene la educación de su casa y entendemos que, al final, pues, una persona que está acostumbrada a tratar con menores llega a sufrir este tipo de acoso, seguramente, en su casa, porque entiendo que, seguramente, también, una persona que está acostumbrada a discutir, evidentemente, con menores, pues, tiene que llevar un buen trato en su casa. Entonces, este chaval, seguramente, habría sufrido, esta mujer habría sufrido, perdón, un tipo de antecedentes de otras peleas, seguramente en casa, en el ámbito doméstico. La verdad es que es tremendo, Carlos. Muchísimas gracias por darnos esta información sobre este análisis. Vamos a seguir discutiendo aquí en la mesa, Carlos. Pero lo decías, es tremendo todo lo que está pasando, la huella del crimen, al final, es que es un esbozo de la sociedad y de la nación. Y, bueno, y otras culturas, también. Tenemos que ver que tenemos, últimamente, pues, en España una mezcla de culturas que, evidentemente, estamos haciendo, quizá en, bueno, pues, en las discusiones que hay en la calle, evidentemente, estamos viendo también discusiones en Barcelona, en el Raval, hay mucha mezcla de etnia, si al final, pues, esto reluce. O sea, estamos hablando de que hay una mezcla de sociedades que, al final, pues, la cultura de cada país también choca. Este chaval, si no creo mal recordar, según lo que leí, era de origen hondureño, aunque fuese español, evidentemente. Pero, bueno, cada uno tiene sus costumbres y, al final, pues, queramos que sí o que no. No hablamos de racismo, sino simplemente de distintas culturas y diferentes opiniones. No, 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 hablamos de delincuentes. Carlos García Barret. Hablamos de delincuentes. Al pan pan y al vino vino. Esto no es una cuestión ni de racismo. No, no es una... A mí, un señor negro, amarillo, verde o azul, me fascina en la medida de que sea una buena persona o que sea una persona interesante, igual que uno de Tomelloso. Ahora, un delincuente es un delincuente en toda tierra de garbanzos y este chaval es un delincuente. Y decirlo no es racista. Es menor como si es sexador de pollos. Lo mismo me da. Claro. Depende solamente de la cultura que hayas recibido, evidentemente. Entonces, en cada casa, evidentemente, tiene su cultura, tiene sus costumbres y chocamos en una sociedad que está preparada de una forma y otra que está de otra. Tenemos esa comparación siempre en barrios donde hay distintas etnias que, al final, pues, chocan. Simplemente por eso. No tiene nada que ver con racismo. Tiene que ver con la preparación y con la cultura. No, lo digo porque vienen los del buenismo. Esta panda memas y de memes y de mimos. Una panda estúpidos que no están haciendo más que terminar con España, de la que conseguirán que muchos nos marchemos. Lo adelanto. Bueno. Para quedarse. Es la criminalidad que hay en la calle. Lo que se va a quedar aquí. Últimamente, se ven cosas que no se veían antes. Y esas pelas que hay en la calle, esas reyertas que hay. Eso aquí no se veía antes en España. Evidentemente no se veía. ¿Por qué? Porque hay una inmigración. Carlos. Carlos. Carlos García Barret. Te recuerdo que esto no se vaya a poder decir porque es delito de odio. No, bueno, sí, evidentemente. Según el Gobierno, que nos saca el dinero para mantener a estos delincuentes. Bueno, pero cada uno lo interpretamos como queremos, ¿verdad? Es que funciona así. Ya vamos. ¿Y de qué manera? Te hablo de criminalidad. Te hablo de lo que está sucediendo en España a día de hoy. Estamos viendo estos hechos. Yo lo que entiendo es que una mujer, digamos que adopta un hijo, entiendo que también esta mujer, al mismo tiempo, se está acostumbrada a tratar con menores y que en su propia casa tiene un delincuente. Entiendo que, evidentemente, le habrá dado una educación que, comparándola con el trato que habrá tenido con los otros chicos en el colegio, pues, evidentemente, le habrá dado lo mejor. ¿Cómo puede ser que al final ella misma sufra ese bullying que se está tratando a día de hoy en los colegios de cara a los profesores, no? Lo está sufriendo en su propia casa y al final resulta muerta. Esto es… Vamos. No hay palabras. No hay palabras, Carlos. Te mando un abrazo enorme. Gracias. Pues un fuerte abrazo a los compañeros también de la mesa. Claro que sí. Buenas noches. Para todos. Bueno, esta mujer, asesinada por un delincuente de 17 años al que adoptó, tiene otra hija de 14 años a la que este delincuente de 17 años ha dejado sin madre. Ahora esperamos que el señor ministro de lo que dice cultura, igual que dice que hay maltrato animal, se pronuncie porque en este caso también mató al perro. Entonces, a ver si sale el señor ministro a decir que el maltrato animal no es solamente la que se le da a los toros de lidia y hay que acabar entonces con la tauromaquia. No, también en este caso… ¿El delincuente de 17 años mató al perro? Sí. Es que la discusión… No voy a decir lo que pienso, es un mantra, porque es delito y penal. Lo que yo hacía con ese individuo de 17 años no se lo pueden llegar a imaginar. María José… Lo del perro sí que me mata. María José, la discusión empezó por el perro, ¿eh? ¿Qué hijo de su madre? Parece ser que discuten por la mascota, por el perro. Maldito sea. Y entonces mata al perro. Maldito sea. La navaja la había comprado ese día, parece una navaja de caza. Maldito sea. Mata al perro y luego mata a la madre, ¿eh? Maldito sea ese individuo. Pero a mí lo que me sorprende es que este chaval, por lo que he leído, era la tercera casa de acogida. Debería ser conflictivo en la institución que tuviese y la madre, cuando lo adopta, ya llevaba tres casas de acogida. O sea, que debía ser un carácter conflictivo. ¿Qué hacía en España? No lo sé, es que no trasciende nada de la transaccionalidad. El chico este vendría de pequeño, si llevaba tres casas de acogida. Llevaba tres casas de acogida. O sea, ya viene con cierta edad. Y la madre lo ha adoptado y además en una declaración que le he leído yo a la prensa allí de extremeña, la madre había contado, dice, por fin a la tercera tuvo una familia. O sea, que la madre también, para ella era un orgullo. Además estaba contento con el chico porque era futbolista, buen estudiante. Por eso me sorprende lo que ha dicho el compañero, como una especie de un resultado, un acoso. Eso no trasciende por ningún lado. A mí lo que me sorprende es cuál es la chispa que provoca todo eso. O sea, que la chispa que lo provoca es una mascota, es un perro, para soy animalista. Es una discusión. Lo he dicho desde el principio. Soy animalista y violenta, además. Pero el perro parece ser... Contra las personas que maltratan a los animales. El perro parece ser que él paseaba, según he leído también, el perro lo paseaba el chaval y los vecinos lo veían pasando con el perro. O sea, la razón, la chispa que produce eso es un enigma. Y eso lo tendrán que ver los psiquiatras y tendrán que verlo. ¿Por qué ha sucedido ese ataque de violencia tan extrema que ha matado al perro y también a la madre? Están impactados en Badajoz. Vamos a escucharlos. Yo sé que la madre era profesora. El chaval sí lo conocía, porque el chaval jugaba aquí al fútbol, en Badajoz. Y un chaval de 17 años se le veía muy aparente, muy tranquilo, muy normal él. Y nadie se esperaba esto, la verdad. No se le veía con mal carácter, un muchacho muy normalito. Y de buena familia, vamos. Una señora estupenda, educada, bueno, bueno, bueno. Con esos niños estaba como loca. A mí me ha impactado muchísimo. Qué horror, de verdad. Hay que cambiar la ley del menor. Otra vez insistimos en esa cuestión. Pero no es el primer caso que vemos, acordaros. No, no, no. Estos dos que mataron a la madre y que huyeron. Os acordáis. Pero naturalmente y la madre de... Y que también la acuchillaron, eh. Y la madre de... Ay, Dios mío, discúlpenme, por favor. Es de la semana pasada. Escuchamos a una madre que asesinaron, están ahora en el juicio, a su hijo. Otro bestia, otro mal nacido como este menor. Y decía que con 16 años, que es la edad del asesino de su hijo, y decía que hay que cambiar la ley del menor. Y decía, no han podido proteger a mi hijo, pero que la ley, una nueva ley del menor sirva para proteger a los hijos de otros. Ella decía que con 16 años sabía lo que hacía, y esta mala bestia, con 17 años. Está internado en un centro, ¿eh? Claro que sabe. Bueno, ¿a qué? Está internado. Pan duro y agua sucia. Pero es curioso que él llama a la policía, ¿eh? Una vez que ha cometido el crimen, llama a la policía y lo han detenido porque estaba allí. Se ha entregado él, ¿eh? Sí, pero eso también le va a servir como un atenuante a la hora de juzgarle. ¿Y como máximo lo van a poder tener retenido 10 años como máximo? Sí. ¿Tienes bien? Venga ya. Sí, como máximo. Sí, sí, ni eso. Ni eso, por favor. Va a salir con 27 años. Cuidado, y con todo lujo, que para eso estamos los españoles, ¿verdad? Para pagar. Para pagar, para que esta mala bestia, que nunca tendría que haber visto la luz del sol, tenga una buena vida. Tremendo. El regreso del pastilla a la cárcel. Vamos a ver quién es este individuo. En aislamiento con 45 presos incompatibles. El sicario, conocido como el pastilla, está siendo vigilado de forma estrecha por los funcionarios de la prisión madrileña de Soto del Real, por cierto. Esto me recuerda muchísimo, no sé por qué, que en lo mismo estoy equivocada, a otro asunto que yo llevo prendido en el corazón, que es el caso de la cocinera que perdió la vida en una cárcel de la Generalitat Catalana porque metieron a un preso y otro malnacido, que tampoco tendría que haber visto la luz del sol jamás, nunca en su vida, avisó. Y son tan imbéciles, son tan cretinos en la prisión de Cataluña, todavía naturalmente ni han dimitido ni han echado a la calle al perro flauta que dirige prisiones en Cataluña. Perro flauta, indigente intelectual, tuercebotas, abraza farolas, estos dos últimos no son míos, pero mira, me ha inspirado. ¿Recuerdan a José María García? Pues le va estupendo a esta gentuza. No se le ocurre otra cosa más que meter en la cocina a un tipo que estaba preso, naturalmente no por jugar al tute, para que le den clases de cocina y le deja con cuchillos. Y ella avisa, dice, hombre, esto no, esto no, claro, la mujer se tendría que ganar un sueldo. La terminó asesinando. ¿Y dónde está el imbécil? ¿Dónde está la abraza farolas? Me ha gustado, recordando a García. ¿Dónde está el tuercebotas? ¿Dónde está el miserable, responsable de prisiones? ¿En su sitio fumándose un puro? Tremendo. Estamos hablando del pastilla. El tal pastilla es un marroquín. ¡Vaya! ¿No es de Tomelloso? No. Tampoco es de Tomelloso, miren qué cosas. No, precisamente, además es un delincuente peligroso que si... ¿Qué haría yo sin los delincuentes extranjeros? No tendría programa, creo. Si no recordáis mal, este tío fue el que se escapó en Navidad, haciéndose pasar por su hermano, se marchó tranquilamente por la puerta y desapareció hasta en Alemania, ha sido en Leipzig. Concretamente ha sido donde le han cogido y lo han traído aquí. Y entonces, gracias a su escapada, hay tres funcionarios que se les abrió expediente, precisamente porque este tío se escapó y se culpó a estos tres funcionarios. Otra vez está aquí, se le ha cambiado de prisión, ya no es en Alcalameco, ya está en Soto del Real. Se le ha metido en una celda muy específica de seguridad y, por supuesto, no se puede mezclar con los otros presos, que son 45 en concreto, también calificados como muy peligrosos y que no se pueden ver uno con otro. Con lo cual, ¿esto qué supone? Supone más gasto, porque a este tío hay que ponerle una vigilancia especial, hacer que no coincida ni en las comidas ni en las salidas al patio, porque también tiene salidas al patio. No nos olvidemos. ¿Pero el riesgo es que se lo carguen o que él se cargue a alguien? No, ambas cosas. Él le trasladan de Andalucía aquí porque estaba condenado por haber asesinado a uno de una banda juvenil, al jefe de la banda y otro asesinato que tenía en Ceuta. Él alega en las cárceles de Andalucía que corre peligro, que le van a matar y le trasladan aquí y es donde se escapa el día Nochebuena, me parece. Es curioso, Miguel, que la euroorden en Alemania ha funcionado perfectamente con Josep y en cambio para traer a Puigdemont todavía anda dando vueltas por ahí. Es curioso. Y es el mismo fundamento. Ha delinquido a un sitio, se escapa, se le coge y se le trae. Pero el país no es el mismo. Sí, Alemania. Los alemanes se negaron. No, pero digo que Alemania colabora. No, Alemania con Puigdemont no colaboró. No, no, pero Alemania, no, porque después se va a Bélgica. No, no, pero en Alemania estuvo detenido y hubo un... En Alemania también, entienden, yo creo que no. Sí, sí, lo protegieron también. Yo creo que no. Los protegieron también, dijeron que los disturbios igual que un aeropuerto que habían tenido allí y que era un tema menor. Bueno, pues ya sabes la razón, ¿no? Confundieron un golpe de Estado con un incidente en un aeropuerto, los alemanes, ¿eh? Los alemanes, yo es que no recuerdo que estuviera en Alemania. Sí, 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 un caso muy famosísimo. Lo que pasa es que qué interés tenía el gobierno español en que este tío le trajeran a España. Ninguno. Es que yo hubiese preferido que hubiesen dejado a Josep allí y le hubiesen traído a Puigdemont. Claro. Que hubiese funcionado el revés, ¿eh? Porque el que lo ha negado en repetidas ocasiones ha sido Bélgica. No, no, Alemania se negó también. Sí, sí, sí. Se negó, se negó. Increíble, ¿eh? Y matan a un hombre a tiros a plena luz del día en Barcelona. Se lo decíamos al inicio del programa, es tremendamente doloroso para las personas que amamos tanto Barcelona, ¿verdad, Pepe Bonet? Y que recordamos, no hace tanto, además, una Barcelona tan cosmopolita, tan vanguardista, tan brillante, tan hermosa. Esa ciudad del Mediterráneo convertida en un estercolero en la actualidad, en una ciudad sin ley. A tiros, a plena luz del día. ¿Cómo sucedió? Pues dentro de, dentro de, efectivamente, lo que más, lo que todo apunta que es un ajuste de cuentas. Creo que es un ajuste de cuentas, me parece, ¿no? Un ajuste de cuentas, sí. De la Vía Lalletana, sí. La Vía Lalletana, que es el lugar donde está la comisaría más grande de policía en Barcelona. Y todo esto viene porque, como bien decía María José, Barcelona se ha transformado en esta ciudad de Lampa. Entonces, ¿esto a consecuencia de qué? Pues a consecuencia del desgobierno que ha habido en la ciudad con la señora Colau, de supuesta alcaldesa. Digo supuesta porque cobraba como alcaldesa. No hay vergüenza de ser individua. Lo de Colau en Barcelona es de las páginas, eso sí que es crónica negra. Vaya individua lo que ha hecho con Barcelona. Pero además, claro, esto es por poner al frente de ayuntamientos como el de Barcelona. Es que no voy a poner adjetivos. Me da asco. Ahora, Miguel, recuerda cómo ha tentado de ETA, ¿verdad? No, es un ajuste de cuentas, claramente. Un mes antes había habido un tiroteo entre clanes y claramente es un ajuste de cuentas. Denia gitana, parece que es un problema. Sí, pero claramente un ajuste de cuentas y yo creo que aquí estamos hoy un poco... Qué mal, qué mal. No lo sé, pero parece que estás un poco... ¿Qué pasa? ¿Que me estás diciendo que estoy nerviosa? No, 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 pero bueno... ¿Qué es esto? No, no quiero decir eso, pero que cada tema que vamos sacando lo desviamos a un tema político, claramente. Digo, vamos a centrarnos en... Bueno, es que la política es todo, la política es todo. Ya lo sé, pero... Pero si no hubiera sido por Ada Colau, probablemente Barcelona no sería un estercolero. Pero entonces, claro, tengo que tirar de política porque esto es una realidad como una casa de grande. Pero ajuste de cuentas ha habido siempre, de este tipo de asesinatos ha habido siempre. Pero que esto es un hecho aislado, Miguel. ¿Cómo que es un hecho...? El hecho de que sea un ajuste de cuentas es un hecho aislado para saber lo que ocurre en las Ramblas. En las Ramblas de las Flores. No se puede caminar. Sí, ha habido tiroteo. Miento Pepe Bonet, por favor. Efectivamente, un sitio... Tenga ustedes en cuenta que Barcelona es la ciudad más europea de España. Y entonces, en un sitio tan bonito como la Rambla de las Flores o incluso el Barrio Gótico, hoy no se puede. No se puede ir porque ha habido que formar hasta patrullas vecinales avisando de la cantidad de carteristas que hay. Bueno, si solamente fuera esto y nuevamente un gobierno que no protege a la ciudadanía. Erick Encinas, buenas noches. Buenas noches, María José. Y buenas noches a los demás contertulios. Y como apuntabais, es así. Barcelona es una ciudad con mucho potencial, pero lamentablemente, y lo ha sido, pero lamentablemente en los últimos años ha habido un deterioro enorme en muchas materias. Pero el tema de la inseguridad es algo muy palpable, que te dicen muchos barceloneses, que te dicen en muchas ciudades catalanas. Y evidentemente eso demuestra que es muy mejorable la gestión a nivel de seguridad. Y el tiroteo que vamos a mencionar hoy es un claro ejemplo, es otro de los hechos que evidencian que a plena luz del día, a la tarde del sábado pasado, de este último sábado, pues se produjo un tiroteo. Al principio se apuntaba de que la víctima era de origen, bueno, de etnia gitana, pero lo cierto es que se llama Tekin Kartal. Así lo apuntan también medios turcos. Y se trata de un ajuste de cuentas entre bandas mafiosas dedicadas al tráfico de drogas. Además, el sicario se huyó hacia la mina, que está a cinco minutos de Rambla Prim, donde se produjeron los hechos. Cerca ahí también, lo apuntaba creo un tertuliano, hay una comisaría de los mozos de escuadra también, muy cerca de allí, a cinco minutos. Por lo tanto, era un lugar bastante efectivamente frecuentado. Además, la feria de abril estaba puesta esta semana y, por lo tanto, eso hacía que con el tránsito que había de gente que iba a la feria, la feria de abril de Barcelona, hayan visto el cadáver. De hecho, hablé con un testigo este fin de semana y dice que era tremendo. El cuerpo ensangrentado en plena calle, estuvo varias horas mientras le hacían fotos. La policía, evidentemente, fue un tirateo muy serio, un tirateo muy a sangre fría, un sicario, que iba con una capucha y dicen que era de piel oscura. Fíjate, Eric, tú que además eres amante del Mediterráneo y además un hombre profesional que domina toda la información del Mediterráneo. Te estaba escuchando hablar, estaba recordando ese Mediterráneo de hace relativamente poco tiempo. Y este Mediterráneo de ahora, donde las noticias son, en Villa Joyosa asesinan a un hombre a bocajarro. En Marbella, bueno, lo de Marbella vamos a dejarlo. Esto es un suceso, sí. Otro día también, en Alicante, estás sentado en una terraza tomándote algo y de pronto se lían a tiros. Estás paseando por las ramblas, se lían a tiros. O sea, ¿qué está pasando con España? España. Qué bárbaro, qué deterioro. ¿Cómo es posible? Alguien se ha empeñado en cargarse España en muy poco tiempo, ¿no? Porque esto no puede ser una casualidad. Es una barbaridad y se debe también, desde mi punto de vista, ciertamente a que tenemos un marco legal que lo ha facilitado, ¿no? En cierta manera que se ha debilitado un gobierno débil también, creo, y que además se demuestra con otros ejemplos de inseguridad, ¿no? La ocupación, por ejemplo, ya no solo asesinatos, ¿no? A plena luz del día como este, sino desde ocupaciones, robos, Cataluña, violaciones. Y, precisamente, sí que me gustaría decir que, precisamente a raíz del informe que ha hecho Milet contra Sánchez, aunque es verdad que ya nos metemos en terreno político, que decía que las mujeres hoy están más inseguras en España, o así lo decía ese escrito de Argentina, es que es así. O sea, realmente no es una exageración ni es una mentira. Y tú eres una mujer. Yo creo que hay calles españolas donde tú antes paseabas y tú ahora no pasarías. Y, de hecho, aquí en Cataluña te puedo decir de muchas mujeres que ya hay barrios por los que no suelen ir porque, evidentemente, temen que les roben o que les violen. Y, sobre todo, determinadas calles, ¿no? Como se mencionaba antes, ¿no? El Raval, el Gótico, donde evidentemente hay unos problemas y unos guetos cada vez más palpables que hacen que haya conflictos, ¿no? Y que haya desde prostitución, tráfico de drogas, demás, delincuencias, robos, violaciones, evidentemente. Bárbaro. Erick Encinas, muchísimas gracias por traernos toda la información de ese Mediterráneo que amamos pero que, lamentablemente, estamos viendo cómo se echa a perder, bueno, como casi toda España. Gracias, querido. Un abrazo, un beso. Un beso enorme. El domingo se va a arreglar todo con la votación. Con el triunfo del señor Illa se va a arreglar todo, ¿eh? Hay que tener esperanzas, ¿eh? Cuidado que tenemos a Miguel Sánchez que dice que estamos hablando mucho de política y él considera que es porque ha tomado la decisión de dejar de fumar. No, no, termináis. Cinco días sin fumar. Manuel, ¿también fumabas? No, hace mucho tiempo. Todo apostillando. Hace mucho tiempo. Hombre, yo estoy de acuerdo que esta situación está mal, pero también os invito, si queréis, una tarde y vamos desde el puente de ventas hasta la cruz, toda la calle Alcalá, que es un barrio donde hay mucho inmigrante, y vamos por la cera de la derecha hasta la cruz y volvemos luego hasta el puente de ventas. Y os aseguro que, aunque lo hagamos tres o cuatro veces recorrido, no vamos a ver absolutamente ningún incidente. Quiero decir que tampoco exageremos con respecto a la delincuencia que hay en España. Bueno, pero no, estás hablando de una zona de no delincuentes. No, 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 te estoy hablando de una calle normal de Madrid, donde yo estuve destinado y donde yo hacía esas pruebas cada vez que alguien me decía que la delincuencia era mucho. Es un infiltrado. No, no, no. Miguel Sánchez es un infiltrado. Es un caballo de Troya. Quiero ser objetivo. Y cuando tengo que dar un poquito de cera, lo doy, pero cuando no me parece que estemos en una situación tan grave, tan grave. O sea, esto es como los ovnis. Bueno, efectivamente. Eso lo trataremos después. Miguel, ¿quieres perder unos kilos de más? No. Yo estoy bien. Pero puede ser que alguien que nos esté viendo, pues oye, si quiere perder unos kilillos de más. Y esto pasa muchísimo, muy frecuentemente, sobre todo cuando vamos camino del verano. Que, por cierto, afortunadamente, puedo darles una buena noticia. Y es que el verano ya está aquí y lo vamos a disfrutar un montón. Ya verán. Pero si les gustaría perder unos kilos de más, que es muy normal. Si les gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto le gustaban, pues tengo una buena noticia. Y es que Naturhaus les trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo. Fíjense, es que es impresionante. En tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre. ¿Por qué? Pues porque el Pack Express se adapta a ti, no tú al Pack Express. Además, por la compra de un Pack Express, te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más. Acude ya a tu centro Naturhaus más cercano que el verano. Ya está aquí. Y volvemos enseguida con el último tramo del programa. No se lo pierdan. Acompáñennos porque nos reservamos, si no lo mejor, casi lo mejor. Bueno, lo mejor es compartir el programa con ustedes. Gracias. 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 Rafael Cofer. Rafael Cofer. Esta mujer tenía 66 años. Les pudimos dar solamente la noticia, pero hoy lo que añadimos es que los individuos, los asesinos han sido detenidos. Miguel Sánchez. Sí, eso parece. La Guardia Civil ha detenido a un tal Antonio y a un tal Rubén. ¿Eran una banda, no? No, eran unos vecinos, eran unos ex convictos, eran delincuentes, habían estado en la cárcel, por lo menos Antonio, que era un expresidiario, se habían colocado bien y van a robar a la vecina, porque era la vecina. La Guardia Civil en principio los detiene porque tiene sospechas de que han sido ellos y los ponen en libertad, pero los ponen en libertad a ver si ellos hablan y luego ya los han detenido con todas las pruebas. Han hecho una labor buena y además rápida, porque en el registro de la casa han pillado unas zapatillas con sangre de la víctima, han pillado huellas en la casa, incluso luego en el bolso que han robado y le han tirado en un descampado hay una cámara que les pilla justo en el lugar donde han tirado el bolso. O sea que yo creo que aquí están dispuestos, vamos, se lo han dejado para que los juzguen y los condenen por el asesinato este. Vamos a buscar un poco más de información. El grupo de homicidios y personas desaparecidas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha detenido a dos hombres acusados de la muerte violenta de una mujer en la localidad valenciana de Rafael Cofer. Según ha informado el Instituto Armado, los arrestados son dos hombres de 44 y 46 años y de nacionalidad española que están acusados del homicidio de la mujer de 65 años vecina de Rafael Cofer, a quien presuntamente asestaron varias cuchilladas. Miquel, un vecino de la misma calle, ha mostrado su confianza en que se haga justicia. El vecino ha explicado que una de las hijas llegó el domingo a mediodía porque su madre no contestaba el teléfono y se le encontró en el suelo de la casa. Ella la vio sentida en el suelo y se asustó y salió gritando, pidiendo ayuda, llamó a su hermana. Entonces, cuando salía de la cochera yo, pues fui y acudí a ver qué pasaba. Y no me dejó entrar en un primer momento, no, no, no. Pero claro, el de sanidad quería que le dijéramos si estaba viva o... Y entre yo la toqué y estaba ya. Yo llevo dos noches ya sin dormir porque tengo la imagen metida, había sangre por todos los lados. La pobre, por lo visto, sufrió mucho, que es lo que más nos duele. Porque te pones en su sitio y dices, bueno, esto habrá sido terrible. Tras ello, la Guardia Civil abrió una investigación que ha culminado con la detención de estas dos personas, una causa de la que se ha hecho cargo el juzgado de instrucción número 3 de Gandía. Efectivamente, a veces no es que alguien se marche por cualquier motivo. Lo verdaderamente doloroso es el dolor que pudiera haber sentido, ¿no? Efectivamente, y hay que ponerse en la piel de esa hija que cuando llega a casa abre la puerta y se encuentra a su madre en esa situación, tirada en el suelo, todo repleto de sangre, es que es para volverse loco. Para volverse loca, sí. Efectivamente, es que es una cosa tan sumamente disparatada que ni una película de Fellini... Y además que buscaban, que querían robar. Robaron lo que tuviera la señora. ¿Y que iban a ser el control vecindario luego? O sea, no tienen espíritu y cabeza de eso. Tienen que ponerse ciegos a droga y fueron a robar y la mataron. Porque incluso hay un reguero de sangre de una casa a la otra. Y ahí las zapatillas de uno de ellos están manchadas de sangre. Y ahora... No tuvieron luego ya ningún cuidado. Esta gente, pues son malas bestias. Y ahora estos dos, que estos sí son de Tomelloso, estos sí, son de Tomelloso. Metafóricamente. Metafóricamente. Ya saben que es una forma de... Y hablar. Es una forma de hablar, pero efectivamente es en sentido... Lo comentas porque han dicho que son españoles, ¿no? Claro. Lo han dicho porque han dicho... Eso sí que tenéis razón, que cada vez que son españoles, pues lo recalcan que son españoles. Cuando no son españoles, pues no dicen nada. Se callan como maripines. Pueden ser nacionalizados. Pero hay ciertas instrucciones a la policía y a la Guardia Civil de cuando son extranjeros no decir la nacionalidad. Y para que les tapen la cabeza. Cuando es un español no importa que se le vea. Cuando es un extranjero hay que taparle la cabeza. Y más aún si es algún islamista o algo parecido. Es más, y voy a volver a recordarlo, personas que tengo en alta... Estima, escuché recientemente decir una persona muy conocida, José Miguel Gaona, psiquiatra y además tiene un canal en YouTube, La Reunión Secreta, muy interesante. Bueno, pues le escuché decir, él es también colaborador en otros medios de comunicación convencionales, pero le escuché decir que había recibido el mandato, había recibido la sugerencia o había recibido la orden de que no se puede hablar de lo que yo puedo hablar con tanta libertad aquí, en Distrito Televisión, en una televisión verdaderamente libre. Ni del PP, ni de Vox, ni del PSOE, ni de nadie. Pues contó que las televisiones en España, a los colaboradores como él, les dicen que no se puede hablar de extranjeros y de delincuencia. Voy a volver a decirlo, extranjeros no. No, extranjeros bienvenidos, con los brazos abiertos y a enriquecer, delincuentes. No se puede. Y como no se puede, pero lo seguimos haciendo, en los lugares libres, ahora llega el peor gobierno de la historia de España, el más zafío, el más mediocre, el más miserable, el peor formado, y ahora dicen que lo van a convertir en delito de odio. Como no pueden, pues lo que hacen es acortar la libertad. Ahora no se puede decir esto, porque eso es delito de odio. Pero bueno, no voy a continuar, porque si quieren se ponen el principio del programa, que en fin, ha estado bastante clara. ¿Y por qué no se aplica en ellos el delito de odio? Porque que sepan ustedes, que ustedes, nosotros y todos en general, vamos a acabar pagando lo que va a suceder con Argentina. Porque un señor, Ministri Joel, se ha dedicado... Un tuercebotas llamado Puente. Oscar Puente. Se ha dedicado a insultar al presidente de la República Argentina. Y entonces, Argentina, claro está, tomará sus medidas, ya que ha sido incapaz el señor presidente del gobierno de cesarle, como se le ha pedido, pues tomará sus medidas. ¿Y quiénes acabarán pagando los productos más caros? Ustedes y nosotros. Hombre, claro. Pero no es el mamporrero. ¿Cómo lo va a echar? Pero si es el mamporrero de Sánchez. Pero sin odio. Qué barbaridad, por Dios. Uno de los detenidos por el triple crimen de Chiloetche, recuerdan en Guadalajara que allí, la verdad es que les decía al inicio del programa que, caray, parece que podría dar para toda una teleserie, sin la más mínima duda. Pues uno, el primer detenido, dijo que al final se los había cargado total por cuatro mierdas. A mí es que lo he cogido y me ha parecido interesante porque el tipo parece ser que dijo estas palabras cuando escuchó el suceso, pero en la boca de su tío. Estaba tranquilamente, entiendo yo, en la cama fumándose un puro o rascándose la barriga y de pronto el tipo se enoja muchísimo y suelta estas palabras. Mira tú por dónde este individuo es el primer detenido. Lo que es la vida, ¿eh? Es que es el que la persona que trasladó al lugar al presunto asesino, al tal Fernando. O sea, este le lleva con el coche, le deja en la cercanía y se marcha a su casa. Y cuando está en su casa, como tú bien has dicho, en la cama de aquella manera, pues se da cuenta porque se lo dice su tío, lo comenta su tío y entonces él hace cábalas y dice esa expresión que por cuatro mierdas le ha matado. Pero tiene pinta de que era una banda esto, ¿no, Miguel? No, ¿verdad? El grupo ese tiene pinta de que era una banda. Yo también he tenido también ahora al novio, al exnovio. Porque van cuatro, ¿eh? Y luego está la prima que está ahí. No, pero la prima famosa que está por ahí. Pero yo creo que el autor material fue uno solo. Y el vídeo este que hay cuando él se entera de la noticia por televisión y por los familiares, da la sensación de que él sí colabora y que la ha llevado. Pero según habla, de una manera espontánea, da la sensación de que no ha participado directamente. Ahora, eso en Chiloheches, ese grupo de cuatro, cinco o seis personas, no estaba identificado también. No tenía otra actividad anteriores o algo. No había antecedentes. Es que es muy raro que de pronto cinco o seis se pongan de acuerdo para cargarse unos vecinos y robarlos. No, no hay cinco o seis. No, no, hay cinco o seis involucrados. Tres, tres exactamente. Mete también a la prima famosa y tal. A la prima, con la prima tenía cuatro. Y te salen cinco o seis, ¿eh? Pero sí que parece que eran muy bronquistas y en el pueblo los temían. La prima de Juan Guaidó, por si acaso... Eso es lo que dice ella. Eso es lo que dice ella. Esto es lo que decía, lo digo porque, como estáis hablando de la prima de... Exacto. Y les hemos contado esta historia en este programa en innumerables ocasiones, pero por si acaso no han estado estados. Un grupo ahí... Eran bastante, al menos, gamberros en el sentido de bronquistas. Del gamberro a matar a tres personas. Sí, bronquistas y lo que hicieron fue preparar un golpe. Preparar un golpe para robar. Entrar, se despiertan y se los... Sí, pero ¿cuándo pasa el camorrista y el gamberro a matar? Yo creo que esos han debo hacer algo más, ¿eh? Por ahí. Puede ser. Y es raro que la policía no tenga antecedentes de estos, ¿eh? Y detenidos, ojo amigos, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Bueno, cualquier cosa que contamos en la huella del crimen nos puede pasar a cualquiera. Y esto es una realidad y está bien saberlo para ser responsables y también pues para tomar cartas en el asunto, las que se puedan detenidos. Cien estafadores por el caso del hijo en apuros. También les hemos hablado de este asunto, pero hoy lo vamos a hacer en mayor profundidad. Eso sí, después de haber estafado aproximadamente como un millón de euros. Hemos equivocado la carrera, amigos. Más de 100 personas han sido detenidas por la Guardia Civil en toda España, a las que se les atribuye la estafa de más de 850.000 euros a 238 víctimas a través del fraude conocido como hijo en apuros, con el que se hacían pasar por un familiar con una urgencia que le solicitaba dinero y de las que captaba transferencias bancarias que iban de los 800 a los 55.000 euros. La operación policial, de nombre Iguaso, ha finalizado con la detención de un total de 102 personas repartidas en provincias como Alicante, Barcelona, Granada, Madrid o Málaga, que han sido puestas a disposición del juzgado de instrucción de Torrevieja. En las primeras denuncias, las víctimas relataban que los autores habían conseguido estafarles grandes cantidades de dinero haciéndose pasar por algún familiar que supuestamente estaba en una situación complicada y necesitaba dinero de manera inmediata. Tengan muchísimo cuidado porque es bastante fácil caer en esta estafa porque, claro, estamos hablando del hijo en apuros. Un padre, una madre, cualquier persona, naturalmente, que alguien se pone en contacto contigo y te dice que está pasando un mal momento o que necesita urgentemente ese dinero, la verdad es que lo haces. Claro, esto hay que tener cuidado sobre todo con las llamadas de teléfono, las llamadas recibidas, porque pueden simular que el hijo ha tenido un accidente, que está en el hospital, que necesita dinero. Pero tú tienes una clave magnífica. La clave ahora la recuerdo, pero yo creo que más que transferencias, yo creo que son envíos que se hacen a cuentas en el extranjero, por eso es tan difícil de pillarlos. Pero que esto es bastante frecuente, incluso hasta personalmente, abordan a una persona y dicen, oye, que tu hijo ha tenido un accidente, está en el hospital y necesita dinero. ¿Pero cómo te crees eso, Miguel? Se lo creen, pero se lo creen porque... Por el momento. Por el momento. Y sobre todo, el otro timo que es muy parecido a este, que es el de secuestro express, estos timos tienen cierta información, porque ya saben que tiene un hijo, pero es que el secuestro express se hace de una manera aleatoria. Todo el mundo hace miles de llamadas y no saben ni siquiera que tienen hijos. Y alguno pica, alguno pica. Es simplemente por el número. Te llaman y te dicen, oye, que a tu hijo le tenemos secuestrado. Y, ay, mi hijo, fulanito, y vas diciendo nombres. Y a lo mejor ni siquiera tienen información. En este caso sí tienen algo de información para decir, oye, el hijo ahora está afuera. Si te pilla ahora mismo el hijo que le tienes de viaje en el extranjero, te hacen una llamada y son capaces de interceptar de alguna manera tu teléfono y te dicen que está en un apuro, que ha tenido ahí un problema, que le tienes que enviar una transferencia, lo haces pensando... O sea, no hay que atender llamadas desconocidas. En definitiva, lo que no hay que hacer es dar nunca datos a nadie, aunque sea tu propio hijo o tu propia mujer. Ni atender una llamada que no tenga... Ni atender una llamada, porque puede ocurrir eso, porque ellos dicen, no, es que se me ha terminado la batería y te llamo desde un teléfono de un amigo. Y dicen, pero no te preocupes que soy fulanito, que soy Francisco, soy tu hijo. Pero que te llamo desde el teléfono. Mira, me ha pasado esto. Y ya estábamos diciendo que con el tema de la inteligencia artificial, que hay que tener cuidado porque son capaces de simular nuestra voz, la pantalla de teléfono que sale, que es nuestro teléfono, y encima si salimos nosotros hablando, lógicamente... Pero tienes que haber cogido la llamada, es mejor no cogerla, ya está. Bueno, por coger la llamada no pasa nada. No, pero creo que si tú la llamas... Es más peligroso devolver la llamada al número que te ha salido, más que coger la llamada. Si tú coges la llamada y no contestas... No, pero ya has picado el anzuelo si la has cogido. No, 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 pero tienes que dar datos. Por el primero de coger la llamada no pasa absolutamente nada. No asustemos a la gente que coge una llamada porque tú ves un número y le coges. Tienes que dar datos porque te van cebando. En una llamada a lo mejor... Si lo coges has caído, Miguel. Si lo coges has caído. No, 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 porque yo he cogido muchísimas llamadas y tienen toda la información. Saben mi nombre, mis apellidos, mi teléfono, mi dirección. Yo lo que pasa es que en cuanto veo que me están comentando una cosa que no me cuadra, les digo, ¿desde dónde me llama usted? Ubíqueme el sitio. Yo tengo mucho sitio en mucho tiempo. No se preocupe que yo voy a ir a verlo. Y cuelgan, claro. Rápidamente, cuando ven que eso, cuelgan, cuelgan. Pero tú eres profesional. No, o dejas el teléfono y le dejas allí que sigan hablando. Ya se aburrirán. Pero la gente de a pie como nosotros, ¿verdad? No, pero... Es mejor no atender la llamada, ¿eh? Si es desconocida, no atenderla. Pero es que esto es viejísimo, ¿eh? Yo en la comisaría de universidad, en el año 83 o 84, ya existían las tarjetas de crédito. No había móviles, ¿eh? No había móviles, pero existían las tarjetas de crédito. Y el propio delincuente que robó a un médico del hospital clínico, el propio delincuente, llamó por teléfono... ¿Para pedir la clave? Para pedir la clave, diciendo que era la policía para que anula la tarjeta. Joder. Y le dio la clave. La pobre señora, cuando va a la comisaría, nos dice que le acaba de dar la clave a la policía para que le anulen la tarjeta. Y ya estaban allí, en un cajero le sacaron la cantidad que pudieron. Imagínate, eso estamos hablando del año 84. Sí, pero ahí tuvo que llamar un teléfono fijo y era más fácil identificarlo luego al delincuente. Hombre, no, 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 es que la llamó al teléfono, al médico la llamó al teléfono de la consulta y la dijo que compruebe usted que en la taquilla la han robado, porque soy la policía, compruebe usted que en la taquilla la han robado el bolso. Ella va a la taquilla y ve que efectivamente la han robado el bolso y el propio delincuente, haciéndose pasar policía, le estaba comentando, dice, mire usted, hemos recuperado hasta la fotografía de su marido y tenía usted aquí 5.000 pesetas. Y dice, y las tarjetas de crédito, pero para anularlas, necesito el número. Iba con el cochineo. Imagínate, esto ya estamos hablando del año 83, 84. Pero por eso lo detuvieron, porque era más fácil seguir las llamadas, los tréfonos fijos, era más complicado. Yo recibí a la señora que iba allí convencida de que iba a recuperar el bolso. Al delincuente, olvídate. No, no, no lo cogiste. Que va, que va, que va. Nunca se cogió. Iba preguntando allí por el sargento Ramírez. No. Imagínate. Bueno, vamos a ver si alguien… Que esto lo perfeccionan, lo van perfeccionando, pero son tipos antiguos, que se van perfeccionando con nuevas tecnologías. Vamos a ver si alguien nos puede explicar el siguiente suceso. La doble vida de un camarero en Parla. Más o menos, les pongo en situación, por si acaso ustedes no han asistido al sumario de este programa. Se trata de un colombiano, casualidad, llámenlo como quieran, trabajando en un bar de Parla de camarero, pero, ojo, trabajando en España en un bar de Parla con una orden de búsqueda. ¿Por qué? Por homicidio doloso y narcotráfico. Les cuento. Los vecinos de Parla asistieron el pasado viernes con incredulidad a un gran despliegue policial en un bar latino. El objetivo… Porque no se vayan a creer que le habían dado con él. No, no. Es que esto es de chiste. El objetivo era un registro del establecimiento ante el temor de que se estuviera traficando con sustancias estupefacientes. No, por Dios, pero qué tontería. Los agentes no localizaron drogas. Perdón. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando los funcionarios comprobaron que el camarero colombiano tenía dos requisitorias en vigor por un delito de homicidio doloso y contra la salud pública, narcotráfico. El trabajador fue detenido por los agentes de la Policía Nacional, según han informado fuentes policiales de Vox Populi, que es el diario en el que nos hemos basado. Entonces, claro, pues yo estoy estupefacta. En un orden de expulsión había también, ¿eh? Sí, claro. De hace cinco años, ¿eh? Y aquí estaba el colombiano, chupando de la teta de la vaca. Vamos a ver, ya lo sé. Perfectamente normal. Y te voy a decir una cosa. Claro, es España. No, no, no. Claro que es normal. Y lo han dejado en libertad. Y te va a indignar todavía más. Lo han dejado en libertad. En el establecimiento este y está trabajando allí de camarero. Y tiene un homicidio y luego tiene un tema de tráfico de drogas. Le han puesto a disposición del juzgado de instrucción número 5 de Parla y le ha puesto en libertad. Sí. Y no ha querido expulsarlo tampoco. Y no ha querido expulsarlo. Le ha puesto en libertad. La policía está cabradísima desde la noticia. ¿A ese juez imbécil no se le puede llamar? ¿Es delito? Le ha retirado el pasaporte. Le ha retirado el pasaporte. Menos mal que estoy llenado de abogados. Le ha retirado el pasaporte. Eso es un imbécil. María José, si le ha retirado el pasaporte es porque tenía pasaporte y tenía documentación. Ha ido a un bar... Pero a este juez nadie le echa a la calle. Pues posiblemente... O sea, ¿por qué no echan a este juez a la calle? Posiblemente, pero... Yo le he dicho que la policía está muy enfadada. La expulsión, efectivamente. Y la policía no es para... Porque tú ibas criticando un poquito a la policía, María José, que te veía... Eso lo has sacado tú. Pero bueno, que te estaba viendo venir. Yo no he dicho nada. En este caso la policía, claro que puede estar indignada. Pero insisto otra vez con el tema de las expulsiones. Que no se puede expulsar de una manera administrativa a alguien que tiene... Ni dejar en la calle a un tío que tiene una orden de búsqueda. Alguien que tiene una causa pendiente en España... Está sujeto al juez. Está sujeto a la jurisdicción española y hay que pedir permiso a los juez... Pero que lo metan en la cárcel. Pues que lo metan donde quiera que lo tengan que meter. Señor juez... Señor juez... Pero que te estoy dando una explicación. Usted no puede dejar en la calle a un tío que se le busca por asesino y por traficante de drogas. ¿Este juez qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza el juez que ha dejado a este tío suelto? Pues vamos a ver. Estamos hablando de lo que es mucho más grave. El que estaban buscando de una manera internacional y se ha fugado. No es que se haya fugado, que lo han puesto en libertad después de que llevaba años subidos. Alguien que ha intentado... Que estaba acosando a un... Que era mafioso. Un mafioso a un primer ministro, a la hija de un primer ministro. Exactamente. A la hija del rey de Holanda. A la hija del rey de Holanda. Exactamente. Pero entonces, claro, ¿qué conexión hay? ¿Qué conexión hay? Te lo han puesto 50.000 euros de fiat para cuando se ha trabajado. Este tío cuando va a trabajar se supone que le hacen un contrato de trabajo. Y el trabajador se da de alta en la Seguridad Social. No, él estaría trabajando de manera irregular. También está ilegal. De manera irregular porque si él tenía un decreto de expulsión que no lo han podido expulsar, él no podía tener un contrato de trabajo. De hace 5 años. Pero ¿y vosotros creéis que funciona la conexión entre trabajo y policía? Mira, en este país ya lo estamos haciendo. Hoy que va un poquito aparte del tema policial. Sí. Un poquito de política. También quiero hacer yo un poco de política y decir unas verdades como templos. Sí. En este país, al emigrante formal... ¿Tú también has dejado de fumar? Formal. No, no he dejado de fumar porque hace años, hace como 30 años. Pero al emigrante normalito, al formal, al que viene a trabajar, al que de alguna manera... A ese no hay modo de conseguirle una cita para que se renueve documentación. No hay modo de que vaya a la brigada de extranjería a que le den un NIE. Los abogados tienen ciertas macias donde cobran las citas. Y a quién, ahí sí que tenéis razón, a quién damos todo tipo de facilidades. Al delincuente que le ponemos un abogado de extranjería y un abogado de penal cada vez que delinque. Pero al normal, al que hay que ayudar, a ese no tiene ninguna facilidad para arreglar papeles. Porque el empresario no le puede contratar porque no tiene permiso de trabajo. Y no tiene permiso de trabajo a su vez porque no tiene una cita. Totalmente de acuerdo. Entonces, un círculo o una pescadilla que se puede dar... Si tiene que dar una cita, a lo mejor a Navalcarnero. Efectivamente. Yo lo he sufrido y he tenido que hablar hasta con nuestro decano del Colegio de Abogados de Madrid. Que afortunadamente, él como abogado que es, sí que se puso en mi lugar y me facilitó todo lo que pudo. Pero descubrimos que eso que tú estás contando se hace a través de muchos locutorios que tienen pinchado a través del ordenador las peticiones y las citas. No, 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 no tienen pinchadas las peticiones. Están allí pendientes cada vez que sale a las 4 de la mañana, las citas, las cogen todas y luego las venden. Entonces, me da la razón. Luego las venden. ¿Por qué? Porque no hay... Yo creo que aquí al formal, al que viene a trabajar, que tiene callos en las manos... A los que queremos. Ahí es donde la policía no debe detener por estancia irregular. Pero si quien lo regula no ha trabajado en su puñetera vida, ni se ha bajado del coche oficial desde que cumplió la edad de trabajar. ¿Qué le vamos a pedir? En fin, señores, vaya vuelta del puente. ¿Cómo hemos venido todos? Entre unas cosas y otras, ¿eh? Bueno, la verdad es que es lamentable. Maldito el tabaco, ¿verdad? Oye, ya está bien. A ver si soy la única. Que también habéis venido vosotros, que vaya... Por Dios, en cualquier caso, yo creo que esto es una realidad y es una vergüenza. Y es una vergüenza. Y me quedo con estas últimas palabras de Miguel Sánchez sobre, efectivamente, extranjeros de bien que vienen a nuestro país. A buscar una vida mejor, a criar a sus hijos, a darlo todo. Que están haciendo una labor extraordinaria. Muchas veces hay algunos que son miserables, por supuesto. Pero otros, la gran mayoría, están haciendo un trabajo con nuestros mayores. Encomiable, encomiable. Bueno, y en tantas otras áreas. Pero bueno, yo hablo de esta porque creo que es importante. Hay verdaderos ángeles. Ahora, ¿apoyamos a quién? A los delincuentes, a los miserables, a los estafadores, a los violadores, a los asesinos. A toda esta gentuza que, insisto, nunca tendría que haber visto la luz del sol. Mal nacidos. En fin, nos vamos. Manuel Bernalde. Nos ha quedado el barrio del OVNI. Lo de los OVNI. El OVNI. No haber hablado tanto. Y no haber hablado tanto de política que me habéis dejado sintiendo. Yo de los OVNI quería... Ahora sí queríais hablar de OVNI. Quería decir que ha pasado tanto tiempo... Que nos vamos, que estamos fuera de tiempo. Que el Marcillo ha podido llegar a ser ministro del transporte y todo. Pero para un caso de OVNI, que es serio, que es serio el de Marcillo. Que estamos fuera de tiempo. Bueno, buenas noches a todos, pero antes permítanme que les dé el mejor consejo. Existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Y este es un asunto importantísimo. Analgésicos, antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia. Pero fíjense, ahora surge otro muy eficaz y mucho más cómodo. Los guantes de Relax Quantic Nanotech. Fíjense, en sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración, calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, miren, aprietan un botón. Esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o realiza actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología que además es tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. 900-730-122. Llama e infórmate. Buenas noches a todos. Mañana volvemos con la misma fuerza y con la misma energía. Buenas noches a todos. 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 Gracias.